Centrales de nuestro programa de hoy que les habíamos planteado hace un rato, tiene que ver con las iniciativas sobre el suicidio asistido y la eutanasia que se están estudiando a nivel parlamentario. Legisladores del Partido Colorado y del Frente Amplio trabajan para unificar estos proyectos de ley con el objetivo de votarlos durante este año, votar un proyecto en conjunto en este periodo. Y los representantes tienen miradas distintas, pero se busca unificar criterios sobre la base de considerar el término de la vida como un derecho y quitar la responsabilidad penal también que actualmente tienen los médicos. Y bueno, de estas iniciativas vamos a hablar hoy y cuáles son las vías para intentar funcionarlas, unificarlas, son los aspectos en los que tienen acuerdos en el Frente Amplio en el Partido Colorado, iniciativas y temas muy sensibles que han generado polémica y como siempre que se discuten diversidad de opiniones, cuestionamientos, opiniones en común y demás. Vamos a hablar con el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquete, el diputado del Frente Amplio Luis Galo, que nos acompaña en esta mañana. Pasquete, Galo, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Los dos han presentado iniciativas en este sentido. La del diputado Pasquete, con quien hemos hablado ya en el programa hace un tiempo, de esto tiene que ver con el tema de la responsabilidad penal de los médicos para dar muerte o ayudar al paciente a morir ante el requerimiento o la solicitud de la persona enferma. Y en el caso del proyecto del diputado Galo, tiene que ver también con el tema de la asistencia para morir de un paciente que está en una situación terminal y que así lo requiera. Y en ambos proyectos también se habla de plazos específicos, de no quedarse con una sola opinión, de estudiar bien, y de que incluso pueda ser reversible la solicitud inicial. ¿Qué ven ustedes que hay en común en lo que se puede avanzar para unificar estos proyectos? ¿Y cuáles consideran que son los temas centrales que pueden generar mayores discrepancias a la hora de lograr un acuerdo a nivel político, no solo entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, sino a nivel de todos los partidos o de la mayoría de los representantes posibles para que esto avance a nivel parlamentario? Comencemos con usted, Pasquete. Adelante. Bien, gracias. El propósito común es claro. Entendemos que una persona adulta y en su sano juicio, cuando está enfrentada a una muerte inminente como consecuencia de una enfermedad incurable e irreversible, o cuando experimenta sufrimientos que a ella le resultan insoportables y que son además incurables e irreversibles, esa persona tiene derecho a optar por anticipar su muerte. Y eso quiere decir o bien habilitar la eutanasia o el suicidio asistido. Ese es el núcleo del asunto. Y tanto los firmantes del proyecto que encabezó el diputado Galo, como los que firmamos el proyecto presentado en marzo del 2020, coincidimos en que esto hay que posibilitarlo, hay que permitirlo. Abordamos el tema desde dos ángulos distintos. Nosotros desde la perspectiva jurídico-penal dijimos que era en su momento la perspectiva mínima para esto. Lo menos que se puede hacer es no castigar al médico que ayuda a morir a quien lo pide. Nos parece que eso es elemental. El Frente Amplio la aborda desde una óptica distinta, óptica de derechos. Dice que la persona tiene derecho en esas condiciones a anticipar su muerte y hay que habilitar esta posibilidad. No son perspectivas antagónicas, son claramente complementarias y estamos trabajando con esa conciencia de que queremos hacer lo mismo, nos acercamos desde distintos ángulos, pero en definitiva se trata de lo mismo. Y reitero, esto no es una cuestión de partidos, ni de sectores, ni de ideológica. Es en definitiva una cuestión humanitaria que se basa en una idea filosófica de lo que es la persona y su libertad. Es esta base con la cual esperamos obtener coincidencias de otros legisladores, aunque no estén trabajando en el proyecto, más allá de que estén en tal o cual partido, porque insisto, no es cuestión de bandera partidaria. Galo, usted decía que es una cuestión elemental lo que están pidiendo, que no tiene que ver con filosofía ni con el derecho a la vida, sino con el derecho de esas personas que están en una situación de mucho sufrimiento y piden morir con dignidad, creo que dijo usted en algún momento. Exacto, exacto. Esa es la terminología que nosotros utilizamos, sabiendo que este tema acorta transversalmente a la sociedad. Como decía Ope, no es un tema de partidos políticos, es un tema de sensibilidad y como todo en la vida, es polémico el inicio de la vida, la concepción de la vida y la muerte. Bueno, yo creo en determinadas circunstancias especialísimas, que como bien decía Ope, es enfermedad terminal, incurable, irreversible, donde hay un sufrimiento soportable que el propio paciente te está diciendo, yo creo que ese paciente tiene el derecho. Y tiene el derecho además de tener cuidados paliativos, porque siempre nos ponen cuidados paliativos... Como antagónico, ¿no? Y yo creo que son complementarios. Creo que debemos fortalecer los cuidados paliativos, esa persona tiene derecho a tener cuidados paliativos, pero también tiene derecho a decir, bueno, hasta aquí llegué con los cuidados paliativos y tengo derecho a tomar la decisión cuando me quedan pocos días de vida o escasos días de vida, tener la posibilidad de decir, bueno, hasta aquí llegué. Y me parece que eso es lo que brinda los proyectos. Obviamente los proyectos son, como bien decía, son complementarios. Ya tuvimos una primera reunión, nos pusimos plazos, el 30 de junio tenemos que tener redactado el proyecto, digamos. No va a ser cosa muy difícil, ya tenemos los objetivos claros, ¿verdad? Y ahora hay que ponerse a trabajar, porque la idea, sí, acá hay un acuerdo importante, es que este año, este proyecto en septiembre, sea tratado y aprobado en la Cámara. Para resumir brevemente, ¿cuál sería, o en lo que están trabajando, el proceso que se aplicaría para concretar un suicidio asistido o la eutanasia, basándome, yo pensando en los dos proyectos de ustedes y como decía recién al principio, que se manejan plazos, que se manejan segundas opiniones médicas, tiene que estar firmado y si el paciente no lo puede hacer tiene que tener una persona que lo haga por él. Estamos trabajando en la complementación de los dos porque son muy similares, los plazos pueden ser distintos, entonces ahí, bueno, uno se basó en una ley, nosotros nos basamos mucho en la ley española, de todas maneras lo que queremos brindar es que el paciente tenga la seguridad de tener dos solicitudes, ahí tenemos que ver, estuvimos conversando si aparte de las dos solicitudes, entrevistas en el medio, donde la persona tenga la cabal conciencia de que entendió su enfermedad, de que tomó una decisión acertada. La segunda opinión médica para mí es fundamental, una segunda opinión presencial, no telefónica, sino que el segundo médico analice la historia clínica, analice al paciente y coincida con... y estamos viendo para garantizar aún más los derechos qué posibilidad puede haber de una tercera opinión, pero eso lo estamos analizando. Queremos darle garantías al paciente que tomó esta decisión tan importante. La misma garantía se la queremos dar al médico, no podemos obligar a los médicos a que tomen esta decisión, por eso la objeción de conciencia acá es muy importante. Le traslado algunos argumentos que han estado en el debate en los últimos días, algunos los he tomado de manifestaciones de Miguel Pastorino, profesor de bioética y de filosofía, también Pastorino creo que recoge algunos argumentos que ha dado el especialista holandés Theo Boer, que estuvo en el Parlamento hace unos días, ellos señalan esto, una vez en los países donde se ha aprobado este derecho, Holanda es uno, una vez que se instala, comienza aplicándose a gente como la que usted describía, que está en enfermedades terminales, que los cuidados paliativos ya no le son suficientes, pero una vez que se ha instalado, los círculos van creciendo y se termina aplicando a otra gente que no está en esas condiciones. También señalan que los ancianos o los enfermos comienzan a sentir una presión familiar porque habiendo la posibilidad de pedir la eutanasia, podrían pedirla y quizás su círculo se lo exige, entre comillas, y se sienten presionados a hacerlo. ¿Qué dicen ante esos argumentos que han estado en el debate en estos últimos días? Yo creo que no son argumentos de recibo. En primer lugar porque la cifra de personas muertas por eutanasia o suicidio asistido tanto en Holanda como en Bélgica se ha estabilizado en torno al 4% en Holanda y menos, un 2% en Bélgica. Por supuesto que inicialmente cuando las leyes respectivas empezaron a aplicarse hubo un crecimiento desde el momento en que se empezó a aplicar hasta que la gente lo fue conociendo y los que necesitaban recurrir a estas posibilidades hicieron uso de ellas, pero finalmente los números tienden a estabilizarse. Entonces no hay un crecimiento desmedido ni mucho menos. En segundo lugar, la ampliación de estas hipótesis no es una arbitrariedad ni algo que haya ocurrido entre el misterio y el secreto. Fueron decisiones que se fueron tomando legalmente, públicamente, en países democráticos con absoluta libertad, donde ha podido discutirse esto en la prensa, en el Parlamento, donde hay una justicia independiente. Es decir, son procesos de sociedades democráticas que quisieron en algunas situaciones ampliar las posibilidades de aplicación de la ley de eutanasia y suicidio asistido, pero insisto, el resultado no fue una disparada de los números, sino la llegada de esa meseta de en torno al 4% en Holanda y 2% del total de muertes en Bélgica. Ahora, insistir con esto y decir, bueno, cuidado porque si siguen por acá vaya a saber dónde terminamos. Es más o menos como decir, cuidado con tomarse una copa de vino al mediodía porque va a terminar en Alcohólicos Anónimos. No tiene por qué ocurrir así. Y dejar de adoptar estas soluciones en previsión de eventuales excesos futuros implica negarles estas soluciones a personas que están sufriendo hoy y a las cuales seguramente no les parece aceptable el argumento de que si les dan una solución a ellas para dejar de sufrir, bueno, de repente dentro de quién sabe cuántos años podría caerse en tal o cual exceso. Creo que el razonamiento ahí está claramente viciado. Pero no hay que reforzar los controles médicos para evitar que ese argumento se termina aplicando a gente que no lo necesita. Es decir, las garantías de todo el proceso médico no hay que reforzarlas. Primero yo considero que el equipo médico en Uruguay está muy bien formado y creo en los médicos. Yo no creo en la hipótesis de que cuando salga la ley los médicos van a tener una metralleta y van a salir a matar a la gente como se ha dicho, cuando uno analiza este tema lo que no tiene que hacer es descalificar al otro que piensa distinto. ¿Eso se ha dado mucho en este momento? Se ha dado mucho de un lado, no del lado nuestro, digamos, sino del otro lado se ha descalificado mucho y uno confía mucho en los médicos de este país. Incluso con comparaciones con el nazismo, cosas que realmente... Yo no quiero ni entrar en el debate ese porque creo que no contribuye a una discusión seria como la que pretendemos dar nosotros en temas tan trascendentes como este. Yo confío en los médicos, por eso la segunda consulta es importante. Estamos viendo la posibilidad de que pueda haber una tercera consulta que chequee el procedimiento si se adecuó a lo que dice la norma legal. Eso lo estamos viendo porque queremos dotar de las máximas garantías y obviamente después que se produce la eutanasia, que va a ser una prestación de salud, del bien morir, va a tener que ir a la comisión de bioética de la institución y a su vez derivarla a la institución de salud pública, los efectos de tener un control, ¿verdad? y poder analizar caso a caso. Cada médico va a tener que documentar además cada instancia con... Todo va a estar documentado en la historia clínica del paciente. Todo. Y además es... Yo lo que quiero que la gente entienda, que esto es una decisión personalísima. No la toma el familiar, no la toma nadie, la toma el propio paciente después que se enteró exactamente, después que pasó las entrevistas correspondientes y ahí el médico tratante, bueno, si no creemos en los médicos, no hay proyecto que valga, digamos. Pero me permiten dos acotaciones. Primero, así como en algún lugar puede haber habido una situación, digamos, de excesiva amplitud o benignidad para considerar estos casos, también se da la otra situación. Yo leo esporádicamente el país de Madrid y han salido en entrevistas a gente que, por encontrarse en las situaciones previstas por la ley española, le han pedido la eutanasia y se han encontrado en algunas partes de España, no en todas, con trabas burocráticas para que se diera cumplimiento a su voluntad. Había el caso de una persona que hizo la solicitud debidamente, le dijeron que iba a consulta del comité que en España debe pronunciarse sobre esto, demoró tanto la respuesta que la persona, una anciana de 83 años, terminó tirándose por el balcón. Entonces digo, a veces lo que hay es una excesiva restricción, no una excesiva amplitud. Y digo, y si puede haber, hipotéticamente, digamos, casos límites, zonas grises donde uno duda ¿correspondería aplicar la ley o no correspondería? Sí, claro, ese tipo de duda se va a presentar siempre. Ahora, hoy por hoy en nuestro país no hay ninguna duda porque están todos los casos excluidos. Aún aquellos en los que hipotéticamente podríamos coincidir todos en que correspondería hacer lugar a la voluntad de la persona ni aplicar la eutanasia. Aún en ese caso está prohibida. Entonces digo, por la consideración de eventuales casos límites en el futuro, le estamos negando la solución a todos los casos en el presente. Ahora, siguiendo con esta línea, uno de los puntos que marcan los detractores vinculados a cómo están redactados los proyectos y en realidad están redactados de la misma forma sobre este punto, es que sería para personas psíquicamente aptas, pero enfermas de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables. Y sobre ese concepto, afligida por sufrimientos insoportables, es donde queda cierta ambigüedad que dicen que se podría... Por ahí podrían entrar los casos más difíciles. Lo que estamos haciendo ahora, justamente, unificando, porque son dos definiciones distintas, la del proyecto del Partido Colorado con la del proyecto del Frente Amplio. Lo que estamos haciendo es unificar y definir bien la terminología que vamos a emplear para que no quede ninguna duda. Es verdad que podía quedar alguna duda, no fue el espíritu del diputado Pepasqué lo del sufrimiento insoportable que quedara duda. Él sabía muy bien y tenemos claro cómo es. Pero para que no queden dudas, para aquellas personas que tienen alguna duda, estamos redactando nuevamente la definición para que no quede esa duda. Acá, para que quede claro y para que la audiencia lo entienda, estamos vinculados fundamentalmente a patologías crónicas terminales como el cáncer terminal con metástasis, ¿verdad? Que ya tiene una expectativa de vida que no supera los seis meses. Enfermedades como el ELA también, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas como la ELA que ataca la neurona motora y rápidamente pierde la capacidad y prácticamente queda inmóvil hasta la posibilidad de tragar. Y esa persona, cuando ya no puede moverse ni puede tragar, tiene el derecho de decir, yo no quiero que me hagan una gastrostomía para alimentarme. ¿Verdad? Y el cuadripléjico, que es lo otro, ¿verdad? La persona que a través de un accidente de tránsito tiene una lesión en la columna cérvica y queda cuadripléjico. Son excepcionalísimos esos casos. Me parece que tenemos que buscar una redacción acorde que abarque esos temas. Y siempre van a haber zonas grises. Tenemos que achicar esas zonas grises, justamente. ¿En los detractores suman a esos casos la posibilidad de que termine pidiendo el agente que tiene depresión o que tiene problemas psiquiátricos graves? No, porque la redacción no lo va a permitir. Yo quiero definir una cosa para que quede claro. Cuando hablamos psíquicamente apta, es que la persona entiende su patología. Por ejemplo, un paciente puede tener una patología mental en tratamiento y compensada, y puede estar trabajando activamente, y esa persona se agarra un cáncer terminal. ¿Verdad? Esa persona va a tener el derecho. ¿Está? Porque está psíquicamente apta y entendió, pero tiene una patología de fondo mental. No quiere decir que los... Porque he escuchado por ahí que cualquier persona con un trastorno mental no lo va a poder pedir. No, no. Si el trastorno mental le permite razonar, ¿verdad? Y el médico sabe que lo que está pidiendo, perfectamente lo puede solicitar. Ahora, una persona que no está en condiciones... Psíquicas, no. No puede pedir... Un familiar no podría pedirlo. No, bajo ningún... Por más que vea su familiar sufriendo, bajo ningún concepto lo podría pedir. No, porque acá la clave de todo es la libre voluntad de la persona. Y subrayo eso. Porque a veces los detractores de estos proyectos hablan como si se tratara de habilitar a un médico para que fuera por los corredores del hospital con un rifle sanitario, matando a todos los que a él le parece que tiene que matar. Eso es... Pertenece, digamos, al mismo género de infundios en los que se habla de los nazis y la eugenesia y cosas por el estilo. Esto no tiene nada que ver con eso. Acá el punto de partida y el punto de llegada es la libre voluntad de la persona. Que tiene que ser una voluntad, decimos, libre, seria y firme. Y el médico tiene... Los médicos que intervienen, por lo menos dos, es lo que venimos diciendo, tienen que cerciorarse de que eso es así. Por eso las entrevistas, para tener la certeza de que no se trata de un impulso repentino, de una decisión impremeditada, sino que al contrario, es el resultado de una deliberación profunda de la persona, de un análisis de su situación, de una comprensión de su situación y como resultado de todo eso, la voluntad libre de la persona que dice, quiero anticipar mi muerte porque no es vida esta que estoy sobrellevando yo. De eso es que se trata. Los proyectos, los dos proyectos, tienen una serie de garantías que entiendo que se van a seguir revisando para llegar a este proyecto unificado. La duda que se me genera, que obviamente no está dentro de estas posibilidades, pero existe en la vida real, es qué pasa con las personas que tienen una enfermedad terminal pero no son capaces de manifestarse, de comunicarse, y están sufriendo de la misma manera que el que sí puede manifestarse. ¿Qué pasa con esas personas? ¿No hay ninguna solución para darles? ¿Esa persona está lucia? ¿No puede transmitirlo, pero está lucia, está entendiendo lo que está entendiendo? No, hay casos de enfermedades terminales en las que las personas no están lúcidas pero sí están sufriendo y no tienen forma de solucionar ese problema. En ese caso es lo que les preguntaba yo recién, que no podrían pedirla. Un familiar no podría pedirla. No, no, lo familiar es personalísimo y ahí los cuidados paliativos juegan un rol fundamental. Cuando esa persona no tiene conciencia y está sufriendo, ahí lo que se aplica es la sedación paliativa, por ejemplo. ¿Y se puede trasladar, digamos, la decisión de manera anticipada? No. No. Lo está previsto. No incidimos en que no porque la persona tiene que tener hasta el último momento la posibilidad de revocar la voluntad que expresó. Claro, eso está previsto en el proyecto. Eso se va a mantener en el proyecto unificado. ¿Qué piensan ustedes, volviendo al tema de los cuidados paliativos, que usted decía, doctor Galo, que muchas veces como que se plantean como temas excluyentes y en realidad tendrían que ser complementarios, pero por ejemplo el experto holandés Tio Boer señaló que en su país con la experiencia de la aplicación del suicidio asistido se disminuyó muchísimo en materia de cuidados paliativos y se pasó directamente en muchos casos a la muerte asistida o la eutanasia y eso es algo que él, que fue en su momento un impulsor de esa iniciativa, ha estado advirtiendo en distintos países del mundo, inclusive a Uruguay, sobre las posibilidades de la aplicación de una ley de estas características. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Yo estuve presente en la charla, le hice varias preguntas y si uno no sabía quién lo traía, pensaba que era un defensor de la eutanasia, la verdad, porque de la manera que se expresa las preguntas que le hice, él está de acuerdo en determinadas circunstancias practicar la eutanasia. Digo, el tema del suicidio medicamente asistido tiene una diferencia que todavía no lo tenemos totalmente laudado con el diputado Ope, que nosotros consideramos esto una prestación médica y como prestación médica la tiene que comandar el médico, la tiene que indicar el médico pasar por todo este proceso. El suicidio asistido pasa por todo este proceso y el médico le proporciona los medicamentos, en este caso, para que el paciente mismo lo tome. cosa que a mí como médico me genera esa duda. Eso es lo que plantea el proyecto o en ese sentido, el tema de despenalizar. Porque estamos hablando de eutanasia o suicidio medicamente asistido. Lo que dijo Boer, justamente, que en Países Bajos, del 100%, 97% se practica la eutanasia y solamente un 3% de suicidio asistido. Y eso tiene una explicación. El paciente, cuando se le proporciona la medicación para celebrar el proceso de la muerte, se niega a tomarla. Se niega auto-infringirse. Es más fácil el instinto de supervivencia y juega mucho. Por eso creemos que con la eutanasia alcanzaría, porque realmente, digo, en este caso, me parece que alcanzaría. Pero es un tema que no lo tenemos todavía laudado, pero tampoco va a imposibilitar de que juntemos los dos proyectos para que salgan. Ahora, ese argumento no termina siendo a favor de quienes se oponen al proyecto, que cuando la persona puede por sí misma tomar la definición, no lo termina siendo, o no es un argumento que lo pueden utilizar los detractores del proyecto. Bueno, lo estamos discutiendo, lo estamos viendo si lo dejamos o lo quitamos. Pero digo, hay otras experiencias que tienen un sentido distinto. En Suiza, por ejemplo, la eutanasia es delito y desde los años 40 del siglo pasado está habilitada la asistencia al suicidio siempre que no sea por móviles egoístas, es decir, siempre que no haya atrás un interés comercial. En Suiza esto funciona, se aplica, se han creado varias asociaciones civiles para facilitar el suicidio asistido y bueno, como en Suiza no es requisito la residencia ni la nacionalidad, va gente de otros países a suicidarse allí porque Suiza lo permite. Es una experiencia que en algún momento ha sido, digamos, impugnada, se quiso someter a referéndum, porque vieron que en Suiza se usa mucho los institutos de democracia directa, en un cantón suizo sometieron a referéndum una ley que limitaba esto y por porcentaje cercano al 80%, triunfó dejar las cosas como estaban y seguir permitiendo la asistencia al suicidio. O sea que hay experiencias de distinto tipo, yo creo que son distintos caminos pero que tienen un denominador común, permitirle a la persona adulta y en su sano juicio que pueda poner fin a su vida cuando está sufriendo demasiado y no quiere seguir viviendo en esas condiciones. ¿Qué pasaría con el Estado? ¿El Estado tiene que participar en esto? Si se sancionara la ley ¿Salud Pública brindaría la posibilidad de hacerlo en el ámbito estatal? Sí, sí. Digo, una vez que el proyecto se aprobó en ambas cámaras lo tiene que reglamentar el Ministerio de Salud Pública. Pero la reglamentación ahí va a estar todo lo que la fineza pero hay que dejar los conceptos claros en la ley para que no genere dudas después la reglamentación que muchas veces genera dudas en la reglamentación. ¿Y el control y el seguimiento de todos estos procesos ¿quién lo haría? El Ministerio de Salud. El Ministerio. Es el órgano rector en salud es el órgano en este caso la Comisión de Bioética de Salud Pública será la que llega para el control digamos de los procedimientos. En el caso perdón que surgiera alguna duda sobre la corrección del procedimiento habría que dar cuenta la Fiscalía General de la Nación porque se podría estar eventualmente ante una conducta delictiva eso también está previsto. Si quienes hacen los controles en el Ministerio de Salud Pública tienen alguna duda lo derivan a la Fiscalía General de la Nación. ¿No cabe pensar vuelvo a lo anterior que se pueda que se note una reducción de los cuidados paliativos y se vaya directamente a la eutanasia o al suicidio asistido en caso de aprobarse estas iniciativas? Yo en mi experiencia de médico diría que no. No. Diría que no. Es más en la experiencia de médico siempre digo a mí nunca un paciente me solicitó la eutanasia. Nunca. Los pacientes se asisten reciben los tratamientos de quimioterapia radioterapia cirugía lo que fuera en el caso más típico del cáncer luego pasan la etapa de cuidados paliativos en las instituciones que hay no en todas hay ni en todas funcionan correctamente pero uno apuesta a que ahora en el presupuesto en la rendición de cuenta venga una importante partida para desarrollar los cuidados paliativos no en todos lados hay no en todos lados hay se está desarrollando hay un montón de instituciones que lo tienen algunas lo tienen en el sanatorio mismo o en los hospitales otras en los domicilios pocas lo tienen en los domicilios y ahí recién es que el paciente toma ningún paciente toma la decisión de quitarse la vida de entrada cuando le diagnostican la enfermedad pasa por todo el tratamiento y por los cuidados paliativos siempre siempre la verdad que no conozco y hay otra otra diferencia que me gusta aclarar cuando te hablan del cóctel lítico a mí me parece que cuando se aplica la sedación paliativa que viene a ser cóctel lítico se llamaba antiguamente antiguamente no hace 40 50 años se ponía en un suero largactil fenergán y valium y se pasaba a una dosis importante donde el paciente se dormía y automáticamente se afectaba el vulvo respiratorio y hacía un paro respiratorio y se fallecía ese era el famoso cóctel lítico hoy no se hace más el cóctel lítico porque hay otras drogas el midasolante duermen tanagesian con morfino con fentanil hay otros otras alternativas pero eso se hace con el paciente cuando ya perdió la conciencia y está sufriendo y el entorno familiar hace una junta médica con el médico tratante y deciden colocar la sedación paliativa famosa pero tiene que estar dormido el paciente tiene que estar en coma ¿está? que es totalmente diferente a esto que el paciente sufrió lo toman como justamente este argumento este método o esta técnica la toman como diciendo bueno pero en ese caso la muerte la provoca la enfermedad lo que pasa es que yo conozco cuál es la realidad yo conozco pacientes que están sufriendo que no tienen vuelta y que están sufriendo y están ahogados y están siendo asistidos por cuidados paliativos y piden a gritos ¿está? que lo ceden que lo duerman y no lo duermen lo siguen analgesiando pero no lo duermen no le quitan la conciencia es rara vez conozco pero infinidad de pacientes que han sufrido hasta el último momento y han muerto ahogados en sus propias secreciones hay testimonios ha habido testimonios conocidísimos de personas que han pedido por favor que los asistan y no se los ha asistido una duda que me queda es ¿qué pasa con las personas que tienen algún tipo de retraso cognitivo o discapacidad intelectual pero entienden la enfermedad que están atravesando? ¿pueden pedir? ¿podrían pedir la eutanasia? y tiene que haber una apreciación de los médicos acerca de si esas disminuciones de la capacidad de la persona le impiden o no expresar su voluntad en este sentido los médicos pueden recabar los asesoramientos que consideran necesarios si ante un caso de esos piden que se pronuncie un psicólogo o un psiquiatra o varios de ellos pueden hacerlo perfectamente si en el definitivo una apreciación acerca de si la persona es capaz o no ¿y si es declarada incapaz? obviamente no puede si es declarada incapaz no puede haber duda alguna no puede optar por esto ahora una precisión que quería hacer sobre esto que se hablaba de si la posibilidad de optar por la eutanasia reduce la aplicación de los cuidados paliativos hay datos que demuestran que no es así en Bélgica en Nueva Zelanda y en el estado de Oregón en los Estados Unidos hay estudios que demuestran estadísticamente que más del 70 o el 80% de las personas que pidieron y recibieron la eutanasia habían pasado antes por los cuidados paliativos a veces se intenta minimizar la importancia de estos datos y dicen no bueno lo que pasa es que forma parte del mismo procedimiento en realidad no eligen lo que se quiera pero el asunto es que la persona pasa primero por los cuidados paliativos y luego llega un momento en que dice no quiero más y además de los estudios estadísticos hay casos singulares que han tenido cierta resonancia que demuestran cómo funciona esto acá en el Uruguay Florencia Salgueiro que es una de las promotoras de Empatía Uruguay cuenta el caso de su padre que sufría ELA que pasó por los cuidados paliativos y que llegó al momento pidió reiteradamente sin ser oído que se anticipara su muerte y sufrió hasta el final o sea que esta secuencia primero cuidados paliativos y luego el pedido de eutanasia no solamente está verificada estadísticamente sino que además hay casos personales conocidos que bueno refuerzan que esto es así no es una cosa o la otra exactamente y además digo Holanda y Bélgica se dice que son los países europeos que tienen los mejores cuidados paliativos después de Gran Bretaña esto también es un dato de amplia difusión ustedes decían que esperaban que la votación se diera en septiembre eso quiere decir que en la medida que reúnan los votos entiendo que esto va más allá de los partidos pero si contamos los del Frente Amplio y los de Ciudadanos creo que le faltaría un voto en el Senado más o menos plantarían casi prácticamente los votos y hay otros legisladores del Partido Colorado de Ballista que van a votar también así como algunos de Ciudadanos no van a votar esto no es por sector pero estarían muy cerca de los votos si en septiembre tienen los votos se votaría y en septiembre la idea es ponerlo a consideración del Pleno de la Cámara y el Pleno de la Cámara será el Soberano digamos uno tiene porque obviamente conversa con compañeros legisladores yo puedo hablar por el Frente Amplio el Frente Amplio los 42 votos lo van a aprobar el Libre acá no hay hay dos compañeros Frente Amplistas que nos dijeron que cuando esté pronto el proyecto lo van a leer pero no va a ser imposibilidad de que salga por ellos no entrarán a la sala y entrarán a su suplente que sí estarán de acuerdo lo mismo pasa en el Partido Colorado lo mismo pasa en el Partido Independiente en el Partido de la Gente también lo mismo y me consta porque hablar en el Partido Nacional es donde hay más reparos digamos puede haber más reparos pero yo te diría que puede haber entre 8 y 10 legisladores del Partido Nacional que me han transmitido a mí personalmente que van a aprobar el proyecto en el momento que se esté tratando la senadora Bianchi ¿cómo? la senadora Bianchi lo dijo acá la senadora Bianchi donde hay más reparos es en Cabildo Manini dijo que era una monstruosidad esta iniciativa no vale la pena ni interpretar lo que quiso decir les cambio de tema para el final la noticia anterior que veníamos dando de otro tema salía el senador recién diciendo que el Frente Amplio estaba con la Caterpillar cavando la grieta todos los días acá están sentados juntos ¿hay grieta? ¿está instalada? ¿están cavando la grieta? ¿Pasquet siente que ahí está la grieta cavándose? creo que esta es la prueba de que en algunos temas coincidimos y creo que estas cosas hay que mostrarlas y alentarlas porque yo creo que es bueno que nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas seguramente no en todas pero en algunas sí los otros días la semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley y lo presentaron en la presentación pública ante la prensa el ministro de ganadería el ingeniero Fernando Matos que es colorado de nuestro sector y el intendente de Salto el intendente de Lima que es del Frente Amplio y un proyecto de ley para crear una persona pública no estatal en la central hortícola del norte el nombre es más o menos ese quizás no sé exactamente ese pero es un proyecto que acordaron el ministerio de ganadería y el gobierno departamental de Salto para crear un centro allí de distribución de frutas y verduras etcétera una coincidencia que demuestra que en algunos temas nos podemos poner de acuerdo es bueno que la sociedad lo sepa no tenemos por qué estar peleando como perros y gatos todo el tiempo sobre todos los temas bien tengo la misma interpretación que Ope esta es una demostración hay varias demostraciones a lo largo y ancho del país obviamente capaz que tenemos opiniones distintas sobre distintos aspectos importantes del país le van a decir que los temas importantes están enfrentados radicalmente pero es lógico que así pase sí por supuesto que sí y que uno lo defienda con intensidad ahora de ahí a la descalificación al ver de grieta como pueda haber en Argentina ahí sí hay grieta de verdad como puede haber en Brasil pero acá en Uruguay estamos lejos de ese tipo de grieta ahora digo esto depende de un esfuerzo que se haga bueno ojalá se mantenga esa postura si trabajamos para encontrar coincidencias yo creo que seguramente las vamos a encontrar si apostamos a polarizar para que en ese enfrentamiento los contrastes se hagan más nítulos y alguno estime que va a sacar ventaja bueno las cosas van a ir peor a Uruguay que necesita que nos enfrentemos así dramáticamente no hay acuerdo posible esto es blanco o negro hay gente que lo cree así o necesitamos buscar los entendimientos aunque cuesten aunque signifique que uno rebaja sus pretensiones porque tiene que hacer lugar a la razón del otro tenemos temas como la reforma de la seguridad social o la transformación educativa me parece que es imperativo que busquemos ponernos de acuerdo si no se logra no se logra pero no podemos ahorrarnos el esfuerzo bien diputado Pepasquet diputado Luis Galo gracias por acompañarnos muy amables los dos y bueno estaremos obviamente en contacto para ver qué pasa con estas iniciativas muchas gracias amigos actualizados